El pan de muerto es uno de los elementos primordiales que no puede faltar en los tradicionales altares mexicanos para los fieles difuntos. Y es por ello que en estas fechas las panificadoras locales se preparan para ofrecer al público la tradición y sabor de este delicioso postre. Tal es el caso de la panificadora, ubicada detrás de la Casa de la Cultura en la calle Peredo 502, que desde hace 40 años ofrecen al público el tradicional pan de muerto. Las costumbres que tienen en cuanto a lo que es el día de muerto, nosotros aquí hacemos un pan que se llama precisamente, lleva el nombre pan de muerto. Se realiza a partir de unos tres días antes de la fecha de conmemoración de la costumbre que se tiene aquí en el Estado y en México. Este pan es a base de mantequilla, lleva queso, lleva algunos ingredientes que complementan este delicioso pan que por los años que se hace en tradición para esta fecha se realiza. Pues para las creencias de las personas, pues este pan es un pan que se hace para esta ocasión y pues creemos que es más que costumbre, ¿no? Una tradición de llevar a cabo este pan para la gente que lo ocupa. Para las panificadoras locales, los supermercados han impactado en sus ventas, sin embargo, resaltan que algunas personas prefieren colocar en sus altares los platillos y postres más apegados a las tradiciones. Nosotros, gracias a Dios, pues las clientelas que tenemos de hace años, pues esta panera tiene más de 45 años de estar elaborando, pues para esta época pues tenemos algunos encargos. Y la verdad son bastantes los encargos que nos llevan de la gente que nos conoce, pues y de aquí de la comunidad. Bueno, sí llegamos a vender bastante, a veces cerca de arriba de 100 o 150, máximo a veces se hace hasta 200, en variedades que tenemos de un kilo, de medio kilo, de un cuarto y unos pequeños que hacemos también de precio de 15 pesos. Su elaboración toma alrededor de 30 minutos más otra media hora de horneada y se realiza con mantequilla, esencia, huevos, leche, queso, pero lo fundamental, señalan, es el toque casero y eso es lo que los hace diferente a los panes comerciales de los supermercados. En las imágenes, Antonio Guillén, informó para Noticias TVT, Flor García.